La coronación de Vargas Llosa Hoy será recibido en la Academia Francesa, cenáculo cimero de la intelectualidad mundial, el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Es no sólo el primer hispanoamericano en llegar a ese recinto, sino el primero en ser coronado con el laurel eterno, sin haber escrito directamente en idioma francés. Méritos les sobran. Sus novelas trascendieron al más allá en medio de la bataola de influencias que creó el editor Carlos Barral para consagrar al boom. Pero así haya obtenido el premio Nobel y otros máximos galardones, hoy se le corona como el gran emperador de la literatura hispanoamericana. No tendrá como Napoleón a su Josefina para que le coloque la corona en sus sienes, porque la presley apenas lo acompañó hasta hace un mes. Pero, en reemplazo, estaremos tantísimos de sus lectores de todo el mundo y de todos los idiomas aplaudiendo en lejanía el momento supremo. Entonces, en ese instante, con orgullo, recordaré cuando en 1974 me atreví a invitarle a que nos acompañara al Congreso de Literatura Hispanoamericana que celebramos en el Museo de la Tertulia y la Universidad del Valle, y él, cargado de simpatía y benevolencia, terminó en mi apartamento de la calle Novena, en el Alameda, llamando a brutadillas a la última novia que se había conseguido en el buque que lo trajo de regreso de Barcelona a Lima unas semanas antes. Después, volví a invitarlo para que honrara el evento literario que organizaba la revista Vivencias y acudió con el mismo afecto de siempre. Pero hoy, cuando reciba la corona como el más grande de la literatura continental, recordaré que estando preso por haberle vendido una estatuilla a la mujer de un capo de la mafia caleña, Vargas Llosa vino a Cali a entregar un premio del Festival de Proartes que organizaba Amparo Sinisterra y solicitó visitarme en la cárcel. Belisario Betancur, que en paz descanse, se lo impidió porque siempre fue vergajo antes que católico. Vargas se desquitó en una feria del libro en la Florida unos meses después y desde allá me dio el apoyo público que el expresidente consideró inoportuno, que me diera en la prisión. Queridos amigos, estas son noticias internacionales las que se discuten en el mundo entero. Sigue el debate, y muy intenso, sobre el discurso, el discurso respecto al Estado de la Unión, el discurso del presidente Biden en un acto que es tradicional de la democracia de los Estados Unidos. El presidente rinde cuentas de su gestión y quienes no están de acuerdo lo critican. El debate es muy duro. ¿Qué está pasando? Temas fundamentales que se debatan en los Estados Unidos, la cuestión de la inflación. No se dio otra mayor en muchísimos años. Los temas relativos a la inseguridad, los tiroteos, las situaciones que no se habían dado en la hermosa democracia de los Estados Unidos. Cosas positivas, pleno empleo en los Estados Unidos. No se consigue mano de obra suficiente, pero sigue el debate respecto a las personas que quieren llegar a trabajar a los Estados Unidos. La frontera sur es un hermidero, y ese es un tema central de la discusión. Algunos quieren que sean más laxos, que dejen entrar personas que quieren venir a trabajar o que quieren ir a trabajar a los Estados Unidos. Mientras que para otros se trata de una invasión a ese país tan lejano, en la geografía tan cercano a nuestro corazón. El debate sobre el discurso de Biden. Zelensky, el presidente de Ucrania en el Reino Unido. Ahora está pidiendo aviones de combate. Ucrania está llevando todo el peso de la guerra con la Unión Soviética. Unión Soviética que tiene un tirano de corte hitleriano. No hay que olvidar de dónde viene el presidente Putin, dónde fue su formación y qué es lo que está haciendo en este momento. Destruyendo ciudades, atacando pueblos inocentes, violando todos los principios del derecho internacional en materia de guerra. Todos los principios los está violando. Y ahora hay una noticia que vamos a ver si trasciende. Parecería que Putin fue el que entregó los misiles que derribaron el avión de Malasia Airlines, el MH17. Parece que fue el señor Putin quien cometió esa atrocidad. Sigue la tragedia de Turquía. Ya se han reportado más de 16.000 muertos. Alguien puso la cifra en 20.000. Nos parece que puede ser la cifra más aproximada que causó ese terrible terremoto que azotó Turquía, que azotó Siria. Se siguen recogiendo. Los cadáveres ya llegaron. Los famosos perros de México, especialmente adiestrados para buscar gente entre las ruinas. Perros adiestrados en los terremotos de México, llegaron a Turquía. Dios nos guarde de lo que pasó allá. Dios nos guarde de alguna cosa parecida. La mafia, Andrangueta y la cocaína. Entre el 80 y el 90% de toda la cocaína que se maneja en Europa va por esta mafia, que es una mafia terrible, la mafia más poderosa, la mafia más incisiva en su capacidad de golpear la sociedad italiana. ¿Qué va a pasar con la Andrangueta? ¿Cuál es el resultado final de las operaciones que tiene con la mafia colombiana, que es la que le vende la cocaína a la Andrangueta para penetrar los mercados europeos? Ya se verá. Y hay que cambiar de tema, porque se le abre paso al mundo del deporte. Se creyó que el récord que tenía un famosísimo jugador de básquetbol de los Estados Unidos no sería jamás superado, pues fue superado por Lebron James, el mayor anotador de baloncesto en la historia de ese deporte en el mundo. Y porque el torneo que se juega en los Estados Unidos es prácticamente el campeonato mundial de baloncesto. Disney despedirá 7000 personas en todo el mundo. Siguen los despidos en masa de las grandes compañías tecnológicas. Disney lo es y está despidiendo 7000 personas en el mundo. Ojo, fue derrotado Lazo en el Ecuador. El presidente reconoce su derrota. Le ganó un delincuente, porque es un delincuente el señor Correa, que está refugiado en Bélgica. Si llega al Ecuador, se encuentra con una orden de captura en su contra por la comisión de delitos. Y desde allá, a la distancia, a través de su partido, derrota al presidente Lazo. Muy mala noticia para el Ecuador. Muy preocupante noticia también para Colombia. Y una noticia muy interesante. Costa Rica parece ser el único país del mundo que ha recuperado sus bosques. La tarea que se desarrolló y se sigue desarrollando en Costa Rica para recuperar los bosques es sencillamente ejemplar para el mundo entero. Los bosques habían llegado a una pérdida. Estaban en el 30% de lo que habían sido. Ahora superan el 50% los bosques en Costa Rica.